Este es una pequeña historia entre un padre y una hija, ¿está bien? Entonces el padre le dice a la hija, recoge todo que nos tenemos que ir. La hija dice, papá, quiero ir a clase de baile. Y el padre dice, pero es que con la clase de inglés y la de computación, no tenés tiempo para ir a una clase de baile. Eso no me gusta, papá, le dice la hija, pero eso es bueno para tu futuro. Y la hija le contesta, pero yo quiero jugar. Pero así, cuando seas mayor, podrás tener un buen trabajo. Sí, pero yo quiero ser bailarina. Pero hija, eso no te va a dar de comer. Entonces le pregunto a la niña de 5 años, ¿y qué me va a dar de comer? Pues un trabajo de verdad. ¿Y qué es un trabajo de verdad? Un trabajo estable, en el que ganes mucho dinero. Pero, le dice la nena, ¿para qué yo quiero mucho dinero? Eso me lo preguntas ahora, porque eres una niña. Claro, soy una niña. Es que ahora es el momento para que estudies, para que te formes. Y así, si trabajas duro y estudias mucho, podrás conseguir un buen trabajo. Con un buen sueldo, estable, que no tengas que preocuparte más por el dinero. Y si no voy a clase de baile, ¿voy a tener todo eso que me decís, papá? Y sí. ¿Seguro? En el video se escucha la risa de lejos. ¿No es así? Y dice, claro. Y digo, jajajaja, como que no están así. ¿Y así estaré más contenta que haciendo lo que me gusta? Sí. Bueno. Ahí ya el padre está titubeando. A lo mejor no. Pero no tendrás más preocupaciones. Y te asegurarás una jubilación. ¿Eso es algo que tiene que ver con jugar? No, no, no. ¿Qué jugar? Es cuando serás mayor, no te va a interesar jugar. Entonces no quiero ser mayor. Eso es inevitable, hija mía. Siempre es así. ¿Tú hiciste todo eso siempre, papi? ¿Todo esto que me estás diciendo vos lo hiciste? Claro. ¿Y tú tienes preocupaciones? Y ahí dice, no. Y ahí se escucha la risa de lejos. No, que no tienes preocupaciones. ¿Y estás contento? Sí. Está bien la risita. Vale. Seré como tú. Me voy a estudiar inglés. Entonces ahí el padre se quedó pensando. Porque yo que no era tan convincente. Ni él mismo se convenció. Espera. Dice, ¿querés que bailemos juntos? ¿Juntos? Ahora dice, ¿tú y yo? Sí, pues sí. Sí, pero ¿eso está bien para mi futuro? Porque te va a ir. ¿Qué va, qué va, qué va? Y el padre dice, sí, 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 sí. Y te dice así. Termina la conclusión. No hay nada que puedas hacer hoy que te garantice dinero en 20 años. El dinero resuelve situaciones. Pero no te da sentido a tu vida. Hacer cosas que te apasionan pueden abrirte una puerta. Si tu vida no te permite cada día soñar, bailar, vivir, entonces cambia de vida. Y tú, ¿qué educación estás dando a tus hijos? ¿Con qué educación quieres que enfrenten el futuro? Nunca es tarde para empezar. ¿Está bien? Está bueno porque... A ver, sí, va a ser todo organizado. A ver, sí, sí. Y después tus sueños, no. Y no se te nota lindo. Y una angustia total. Y el mismo padre se dio cuenta que la hija tenía razón. Y después, y después, y después de hacerle el mensajito. Y vamos a la fe. Gracias.